Música Estamos rompiendo en toda la fiesta Con la fiesta, si es la pena comienza No paras, y veas No lo digas a tus ideas El norte, el norte Me gusta, sí Me gusta, sí Me gusta, sí La gente no se ve, me gusta mi gente Y vuelven a regresar No nos casamos, aquí nos paramos Y aquí nos vamos a esperar ¿Y dónde está mi gente? La gente es presente ¿Y dónde está mi gente? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias!